En el día de hoy me siento contenta, agradecida señores, voy a recibir de visita en mi casa todo mi liderazgo y todo mi equipo. Simplemente quiero poner esto en manos de Dios y decirles señores que nunca te rindas. ¿Sabes por qué? Porque si yo me hubiese rendido, nunca hubiese cumplido con este sueño que hoy se cumple. ¡Bienvenidos a todos! Música 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 Música